Félix, perdóname que te interrumpía, vamos a hablar de ese asunto que tú conoces bien, que es el de los conciertos y también de cómo hay determinadas comunidades autónomas en que se gestiona de manera diferente el consumo de energía de los ciudadanos. Bueno, simplemente las concesiones eléctricas que hay en determinadas comunidades autónomas por no son, digamos que los beneficios de esa producción no revierten en las correspondientes comunidades autónomas, por ejemplo en Galicia y Castilla y León. Castilla y León, todas las concesiones, los dos altos del Duero, la tiene las concesiones atribuidas Iberdrola hasta 2045 o el año 2060, por ejemplo, y la Comunidad de Galicia también, que la mayoría de las concesiones hidroeléctricas le corresponden a Gas Natural, Luneofenosa y a Iberdrola, y las tiene concedidas hasta el año 2060. Parece un poco increíble que una empresa como Alcoaga se tenga que ir por el coste eléctrico cuando la Comunidad de Galicia tiene una inmensidad de recursos hidroeléctricos y también eólicos, con lo cual podría compensar ese coste eléctrico y el mantenimiento del empleo en Galicia. Decía hace pocos días el presidente de la Junta de Galicia, claro, que no se sabía aquellas empresas en España que se benefician de un menor coste de tarifa, y sería necesario ver desde el punto de vista de la transparencia económica qué empresas se benefician de esa tarifa eléctrica bonificada, una tarifa eléctrica bonificada que indudablemente deberían beneficiarse las empresas gallegas, puesto que, por ejemplo, en materia de producción hidrológica, hidráulica, perdón, tiene aproximadamente el 20 o el 25% de las instalaciones en Galicia. Es que a mí me resulta, María, y yo creo que don Félix es un expertísimo en estos asuntos, a mí me resulta muy penoso ver cómo Cataluña y los políticos catalanes han sido capaces de conservar la energía, de conservar una caja de ahorros muy potente. Tanto el País Vasco como Cataluña, pues tienen uno la Cucha y otro CaixaBank. Uno tiene Iberdrola, el otro tiene Naturgi ahora, la antigua Gas Natural. Esas dos compañías, vascas y catalanas, se han hecho con la energía de todos los gallegos. Una energía que es producida en unas centrales hidráulicas que fueron construidas hace, ¿en 1926? Posterior, las gallegas son de los años 40. De los años 40, ¿vale? En los años 40 se interrumpe el ciclo normal de los ríos gallegos, se embalsa el agua, por tanto se suprimen regadíos, ¿no? Sí, 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 se ocupan las tierras. Se ocupan las tierras, se construyen esos embalses y vienen los señores vascos que están todo el día protagonizando ser víctimas de todo, todo el día llorando y se quedan con toda la energía que producen los ríos gallegos, para ellos solitos. Ahora también las tiene Endesa. Pero es que vas a más. O sea, van a cerrar una planta en San Ciprián, en Lugo, San Cibrao ahora, que es la planta de Alcoa. Alcoa es una compañía que allí es muy conocida, obviamente, que en España no es conocida porque el sector del aluminio es un sector industrial muy específico, pero para que os hagáis una idea. Hay una cosa que se llama aluminio primario. ¿Vale? Bueno, pues el aluminio primario en España solo lo fabrica ya Alcoa, en San Ciprián. Y las empresas que hay en toda España que producen lámina o plancha de aluminio, por ejemplo, para hacer los... los blisters de las farmacias, donde tenemos las pastillas de los medicamentos, eso es aluminio. Para hacer eso, tienen que comprar el aluminio primario. ¿Vale? Bueno, el aluminio primario, si Alcoa cierra, ya no hay ninguna planta en España que sea capaz de producir el aluminio primario. Y el aluminio primario hay que comprarlo en Rusia o en China. A ver, es razonable eso. O sea, estamos hablando de que este país necesita una reindustrialización. Y las industrias que tenemos, una industria como Alcoa, que tiene la peculiaridad de que el 40% de sus costes son energía eléctrica. Energía eléctrica que, por cierto, venía hasta ahora de una central de ciclo combinado, es decir, de gas, que está en Aspontes y que le envía a través de una instalación de alta tensión, le envía esa energía eléctrica a Alcoa. ¿Pero a qué precio? A un precio que no le permite a Alcoa sobrevivir. Bueno, pues esa central de ciclo combinado de Aspontes va a Endesa, que son ahora italianos, por una decisión del Partido Popular. Son italianos, va a Endesa y la cierra. Pero tienen que saber más cosas nuestros espectadores. Endesa decide cerrar la planta de Aspontes. Consecuencia primera, Alcoa se va a hacer puñetas, 500 tíos a la calle, pero además nos quedamos sin producción de aluminio primario. Además, tampoco somos capaces de hacer que los señores de Iberdrola, hombre, ni siquiera pagan el alumbrado de las pequeñas poblaciones que tienen en sus territorios, en sus terrenos, las instalaciones de Iberdrola y de esas presas. Ni siquiera les pagan el alumbrado. Ni siquiera les pagan el alumbrado a esos pueblos. Es una cosa que entras, cuando entras en la historia de ese asunto, dices, pero esto, es decir, señor Feijó, está muy bien lo del gallego, está muy bien lo de ser muy bien gestor, está muy bien tal. Pero, oiga, pregúntele usted al señor Urcullu, ¿cómo ha hecho para que él tenga una caja y los gallegos se la hayan tenido que dar al señor Escotet? Pregúntele. ¿Cómo los gallegos tienen su caja? Los catalanes tienen su caja, pero los gallegos la tiene un señor venezolano amigo de Maduro. Entonces, por favor, ¿cuánta obra social tenían las cajas gallegas? Caja de Vigo, la famosa caja de Vigo, la famosa caja de Galicia que estaba en Coruña, que tenían prácticamente, llegaron a tener casi 100 millones de euros en su obra social, que atendía a orfanatos, que atendía a temas culturales, que atendía a residencias de ancianos, que atendía a los temas más delicados, de la gente más indefensa de esa población que no tenía otros recursos, llegaban las cajas con su obra social y les ayudaban. ¿Sabes cuánto da ahora mismo el señor Escotet a esa fundación que lleva lo que eran las obras sociales de las dos cajas? ¿Sabéis cuánto? Por acuerdo en el momento de compra además de las cajas 5 millones de euros. De 80 a 5, más un pequeño porcentaje de los beneficios, que por cierto, son enormes. O sea, el negocio que hicieron comprando las cajas de Galicia ha sido el negocio, un super negocio, para manos privadas y venezolanas. a mí me parece bien que se presuma de gestión y Feijóo estoy convencido que ha hecho cosas muy buenas en esa comunidad y desde luego no hay nadie que pueda hacer lo mejor que él en Galicia. No tengo la menor duda. Pero ¿alguien le tendrá que reclamar que Galicia no sea de tercera? ¿Siempre? ¿No? Seguramente ni el PSOE ni las mareas lo van a poder hacer porque ellos actuaron todavía peor, porque ellos pudieron hacer que esas presas, pudieron hacer que esas empresas tuvieran otros apoyos y no lo han hecho, no lo hicieron nunca. Pero no se puede cerrar Alcoa, no se puede permitir que Endesa tome la decisión de cerrar Aspontes. Habrá que decirle a Endesa en algún sitio oiga, si cierra usted Aspontes, mire, ¿le va a pasar esto, esto, esto y esto? Porque nosotros somos el regulador. ¿Cómo es posible que se cierre una central de ciclo combinado que permite la supervivencia de Alcoa y que se vayan 500 personas a la calle si se cierra y estemos comprando energía eléctrica a Marruecos producida por centrales de carbón y de ciclo combinado? Pero, ¿de qué nos están hablando? ¿Dónde está el ministro de Industria? ¿Dónde está el ministro de Consumo? ¿Dónde está el presidente del gobierno? Sí, perdona, Julio. He dicho algo que no es correcto. No, es correcto, es correcto. Corrígeme. El pasado miércoles se publicó el Real Decreto Ley 23 barra 2020 en que se reconoce por parte del Estado la enorme producción de energía eléctrica que tenemos instalaciones superiores a las necesidades y este decreto ley va a regular el acceso a la red. O sea que tenemos suficiente electricidad para atender estas demandas de producción industrial. Nos sobra potencial instalado y además con la producción fotovoltaica y la energía eólica podremos compensar esa demanda de energía a un precio razonable. Entonces, no es razonable como dice Julio que se eliminen instalaciones industriales por falta de una electricidad competitiva cuando realmente la tenemos. Tenemos un problema de que tenemos que amortizar una serie de instalaciones que son antiguas pero tenemos producción adecuada para satisfacer esa demanda. Pero vamos a ver, yo, Félix, no sé si tú coincidirás conmigo, yo creo mucho en la libertad de mercado, creo en la empresa privada, creo en la capacidad de emprendimiento de la gente, pero vamos a ver, no me intentéis convencer, les digo yo a los gobernantes, de que la sanidad tenga que ser pública y no me digáis que la electricidad que es un bien básico tiene que tener un 70% de impuestos y tiene que estar al servicio de un capitalismo de amiguetes porque en esas compañías los miembros de sus consejos de administración son todos expolíticos o la mayor parte y ¿quién ha levantado la voz? ¿Cómo es posible que el viento de Galicia que está ocupando laderas enteras de montes en Galicia y que produce enormes cantidades de megavatios o no es verdad, Félix? Sí, sí, 8.000 megavatios. 8.000 megavatios, o sea, ¿cómo es posible que eso se lo lleven de nuevo a Bilbao y a Barcelona, Naturgi e Iberdrola? ¿Pero dónde está la Junta de Galicia? ¿Pero qué gestión han hecho de la energía en Galicia? Es que Galicia debió impedir la venta de Unión Fenosa a gas natural, lo debió impedir, más concretamente el regulador para evitar una concentración y se permitió esa venta y Galicia hubiera controlado esa producción, claro. Claro, pero es que yo no sé, pero es decir, yo soy gallego y digo, hombre, ¿pero esto qué es? O sea, que mi agua, mi viento, y tengo que estar aquí dando gracias porque dan cuatro bonos sociales de electricidad a unas cuantas personas mayores, ¿pero qué me está usted diciendo? O sea, es que siempre es para los mismos, el mismo caso que Castilla y León, Félix. Sí, es el mismo caso. El mismo caso, Castilla y León se quedó sin regadíos, toda la vega de Zamora, se quedó sin regadíos, se quedó sin que el duero pudiera ser navegable, y llegaron a un acuerdo y siempre el acuerdo fue para que el banco Bilbao-Vizcaya en ese momento se quedara como el gestor de las presas y de la electricidad de Castilla y León. Resulta que Iberdrola solo factura en electricidad con las presas del duero 1.500 millones de euros al año, 1.500 millones de euros al año y la gente de Castilla y León ha tenido que emigrar e irse a Barcelona y ser maqueto o ser charnego en Bilbao y Barcelona, hombre. ¿Dónde están los castellano-leones? Exactamente, exactamente, ¿dónde están los castellano-leones? ¿Dónde están los ciudadanos que no protestan? El otro día estudiaba yo la prórroga del salto de Río Bocayo, por ejemplo, y contaba con el informe favorable de la Junta de Castilla y León y el informe favorable de los pueblos limítrofes. Es una postura totalmente injustificada, ¿no? Como los ciudadanos y las autoridades de la comunidad autónoma han permitido, han informado favorablemente el aumento de la concesión por 30 años además de lo que tenía hasta el año 2045, perdón, pues es algo que no se entiende, ¿no? Entonces, lo que estamos generando es unas desigualdades territoriales tremendas entre comunidades autónomas privilegiadas y el resto de las comunidades autónomas que tienen que soportar ese tipo de privilegios con las tensiones territoriales entre el centro peninsular y la periferia que va a poner en peligro la continuidad del Estado español indudablemente con esos privilegios infundados. José María, quería intervenir. Simplemente, hay una cosa que no acabo de entender, que es la energía en España es más cara del resto de Europa desde hace mucho tiempo y no me suena que sea más barata en Barcelona que en Zaragoza ni que en Zamora, sino que cuesta lo mismo, cuesta lo mismo. No, pero fíjate como Feijó decía, ojo, ¿cuánto cuesta de verdad a determinadas empresas vascas la electricidad? Lo que pasa es que hay empresas que están bonificadas. Eso sí que es importante saber quién es y por qué. Ahí Feijó tocaba, ponía el dedo en la llaga. Es que, ¿cómo es posible que algunas empresas en el País Vasco donde tienen las mejores condiciones de financiación, donde tienen un 30% de ingresos más per cápita que el resto de España y encima les bonifican a sus altos hornos, les bonifican a sus empresas electrointensivas y Alcoa tiene que cerrar? ¿Pero quién bonifica eso? El regulador, el regulador, fijar las tarifas, y regula. Si os habéis dado cuenta, me parece que fue el pasado Consejo de Ministros que se aprobó el estudio del decreto ley sobre estas tarifas bonificadas para que se estudie qué empresas son las que se están beneficiando de la tarifa limitada. Lo más interesante es saber cuáles y por qué. ¿Cuáles y por qué? Hay muchas cosas interesantes, José María. Yo creo que en este momento Castilla y León tiene delante de sí en los próximos dos o tres años el vencimiento de unas concesiones en una serie de presas y de instalaciones hidráulicas y Castilla y León tendrá que decidir si quiere seguir siendo una segundona o un jugador de aluvión o va a tomar conciencia de su propia riqueza y la va a utilizar. ¿Esas concesiones de quién dependen? Esas concesiones son del Estado de 1926 algunas de ellas. que nos va a seguir concediendo el Estado. Sí, lo que pasa es que el Estatuto de Castilla y León depende de si el río en el que está esa instalación hasta donde yo sé pasa por varias comunidades autónomas o no. si solo transcurre por una sola comunidad autónoma la competencia sería de esa comunidad autónoma. Si atraviesa varias que es el caso del Duero entonces es una competencia estatal pero en cualquier caso siempre Castilla y León puede decirle esto oiga vamos a plantear que los ciudadanos deben de exigir el cumplimiento del principio de legalidad es que bajo cuerda se están concediendo y prorrogando una serie de concesiones que no se pueden prorrogar porque ya la ley lo prohíbe máximo 75 años. Pero eso es otra cosa diríamos eso no tiene nada que ver con el sistema de autonomías ni con el sistema de concesiones ni tal. Tiene que ver con el morro que tienen algunos y con que consiguen chollos que otros no consiguen. Si la competencia es del Estado la concesión y la prueba la concederá el Estado si es una concesión autonómica la concederá la comunidad autónoma correspondiente. Y si la concesión es del Estado y resulta que hay que aprobar unos presupuestos y resulta que yo necesito el PNV pues fácilmente puedo negociar que la concesión será el IVA a quien le gusta el PNV. Por supuesto. Eso es España o sea que no hemos descubierto nada y eso solo se resuelve con una ley electoral distinta. Y si hemos descubierto algo con una ley hemos descubierto que de este tema no se ha hablado en España en los últimos 25 años. Eso está muy bien. Entonces no sé si hemos descubierto algo. Quiero decir que la clave está ahí en la ley electoral modificar a la ley electoral. ¿Quién no lo ha hecho? Bueno, no lo ha hecho ni uno. Perdona, en la pasada semana en la prensa vino el traspaso de tres nuevas competencias al País Vasco. Es que la comunidad autónoma de Castellón pidió el traspaso de la competencia sobre la cuenca del Duero pero se intentó modificar... ¿Por qué se produjeron esas transferencias? Sí, por el apoyo político que se va a necesitar. Porque se necesita el PNV y en cambio no se necesita en absoluto ningún partido que esté en Castilla y León. Por supuesto. Pues nada. Bueno, pues entonces habrá que empezar... Tenemos un problema. De ir a problema que es este. El problema no es que cierre no sé quién la central de no sé qué. El problema es mucho más de fondo. Y que Galicia siga siendo tratada por el Estado como una región de tercera división. Es que no tiene un pase. Galicia, Castilla y León... Bueno, pero Galicia ahora son las elecciones y son las elecciones en el País Vasco. Entonces alguien le tendrá que recordar a los políticos gallegos que ya no permitan más que Galicia sea tratada como una zona de tercera división. Porque no parece razonable y que no habrá que permitir que se cierre la central de Aspontes mientras se está comprando energía eléctrica a centrales de ciclo combinado en Marruecos. Pero ¿qué está haciendo el regulador eléctrico? ¿Pero qué hace Red Eléctrica? ¿Pero qué hace Naturgi? ¿Qué hace Iberdrola? Cambiar la Junta de Red Eléctrica, ¿no? Hoy está siendo la Junta de Nagas. Han decidido que fuera telemática. No sé por qué lo han decidido porque ya... Oye, ya todo el mundo se reúne en todas partes. Bueno, han preferido que sea telemática porque tienen que vender lo de Pepiño Blanco, lo de Montilla y lo del señor Gallego. Hoy lo van a probar en Nagas. O sea que sí sabes por qué ha sido telemática. Sí, sí. Por cierto, hay también una regasificadora en Galicia. Pues según la prensa gallega es la que peor funciona de toda España, curiosamente. La menos rentable y la menos eficiente. Que no es de Nagas. Creo que no es de Nagas. Que nos expliquen eso. Que nos expliquen por qué no es la más... por qué es la menos eficiente. Es que son muchas cosas. Dice, bueno, yo creo que por lo menos oye, que haya otros medios de comunicación que quieran hablar de estos temas que son los verdaderamente importantes, son los que hacen a un país pobre, hacen a un país deprimido, hacen a algunas zonas de Galicia que por cierto no tienen un hijo ni a tiros. Orense ya es la zona más vieja de España con menos posibilidad de rejuvenecimiento y ahí están con el aborto libre el señor Feijó. Y con el aborto público financiado y venga, a tope con ello. Y el movimiento LGTB a tope con ello. Las peores leyes LGTB las tienes en Galicia. Bueno, yo he comentado en mi libro que las provincias más ricas de España en esta materia son Orense, Zamora, Salamanca y Cáceres, que tienen los saltos de agua, pero son las provincias más pobres de España. Hay que ser que tienen la riqueza en sus manos. ¿Extremadura? ¿Es lo mismo? Cáceres. ¿Cáceres? Bueno, yo creo que de estos temas, desde luego, en esta casa, los castellano-leoneses, los gallegos, los extremeños, que esperen de nosotros que defendamos sus intereses. Porque además nos parece una cuestión de justicia distributiva con respecto a Cataluña y al País Vasco, que encima son de los únicos de los que se habla y los únicos que tienen vida y voz propia en el Congreso de los diputados. Porque las demás regiones no existen, salvo Teruel haciendo el ridículo. Entonces, por favor, por lo menos en esta casa vamos a darles voz. Nos parece muy mal que hayan tenido que emigrar muchos castellano-leoneses para ser tratados luego como charnegos en Cataluña o como maquetos en Bilbao. cuando podían tener en este momento solo Iberdrola factura con las presas de Castilla y León en tu libro lo he leído en torno a 1.500 millones de euros con la electricidad que se lleva gratis de las presas del Duero. 1.500 millones de euros. Ahora quítaselos a la cuenta de explotación de Iberdrola. Ya verás la cara que se les queda. Pero ¿qué le dan a Castilla y León a cambio? ¿Qué le dan a Iberdrola a Castilla y León? Perdona, Félix. Nada, sí, porque están las presas amortizadas. Están las presas amortizadas, como decía la prensa, se ha intentado por parte del Estado poner algún tipo de gravamen pero solo pagan el impuesto de sociedades con lo cual las comunidades autónomas perdón, estas empresas eléctricas a las comunidades autónomas no les pagan nada. Ningún tema tributario. Es que tendría que ser, se supone, el Estado que es el que sí cobra los impuestos a esas empresas por mucho que produzcan en un sitio y lo ingresen en otro tendría que ser el que lo distribuya. es que las empresas estas en sí porque lo que no son las empresas son tontas. O sea, si tienen la opción de elevarse gratis una cosa al cabo de 40 años no van a renunciar pero tendría que ser otra instancia el que redistribuiera. Haces una afirmación muy interesante porque realmente vino en la prensa que la posibilidad del Estado de hacerse cargo con estas todo tipo de presas que habían sido concedidas en tiempos pretéritos pero claro, las empresas eléctricas amenazaron no solo con que tenían que pagarles eso sino con el lucro cesante es decir, todos los beneficios que tenían que conseguir se los tiene que pagar el Estado y ante eso el Estado se vino hacia atrás pero injustamente claro. La verdad que es interesantísimo este asunto lo abordaremos en las siguientes semanas.